Me gané a este animal en la compra de más de $1,500 pesos de medicamentos aquí en el recho Zamora. Estamos hoy aquí con el laboratorio de River Lab. Todos estos productos van dirigidos especialmente para los gallos. El laboratorio River Lab está haciendo ahorita una gama que es especialmente para los gallos. Y nos está mandando un programa de cuido. ¿Cuál es la mejor manera para cuidar a los gallos? Nos está dando unos consejos y nos está dando un paquete para el cuido. Y ellos le están llamando Cuidopac. Si tú lo ves es para cuidar a los gallos para que tengan la postura. ¿Qué nos trae este paquete? Pues nos trae el desparasitante. Vitamina para meter en el agua. Cortivit. Nos trae el que es el Dimec 15. Este Dimec 15 sirve para que las articulaciones del gallo estén totalmente liberadas y se pueda llevar a cabo. El River Flock es antibiótico. El Aminoproteín. Este... Pues es este vitamina, ¿no? Inyectable. Está el Catofosfán. Que este se utiliza mucho y es el que recomendamos mucho. La vitamina 5500 que todos usamos. Esta es la del código rojo. Lo que es el Aminorexel. Este es antes de la postura. Para que el burro se pide una amnemia. Que el gallo esté al 100% desde el principio. Para que empiece la postura. El NGP. Este es para el punteo. Esos son los últimos 5 días que tiene que tener energía el gallo. El Aminoproteín. Este se utiliza a diario en el agua. Para este... Son proteínas para el gallo. Y para el punteo. Trae lo que es el combustible de vuelo. Trae 5 sobrecitos. Son 5 días. Este sobrecito alcanza para los 10 gallos. En la comida. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa este Cuidopack? Bueno. Aquí viene el programa de cuido. ¿Cuándo lo tienes que aplicar? ¿A qué se lo tienes que aplicar? Vienen las notas. Las recomendaciones. Y ya aquí ya viene por día. Día 1. Día 2. Día 3. Viene el día 20. Que ya sería el descanso. Y que jugaría el día 21 o 22. Nos están marcando en 20 días. Este... Un programa de cuido completo. Con todos los medicamentos. Luego a veces no sabemos para qué funciona cada medicamento de los que viene aquí. Pero aquí nos dice cómo. Pues te recomiendo mucho lo que es el escarrel rojo. Es el mejor que hemos encontrado porque es líquido. Este... Hay muchos escarrel que no funcionan. Que nada más pintan al gallo. Este trae medicamento. Trae ecalipto. Para que el gallo también se relaje. Tenemos algunos productos para el resfriado. Piojo fin. Este... Respifil para... Para lo que es para el resfriado. Los catarros. Este es el primero. Que nosotros recomendamos. Porque... Es el medicamento que se ocupa para iniciar cualquier tratamiento. Ajá. El medicamento siguiente. Es el Riverflop. Este es el antibiótico inyectado para curar todo este tipo de enfermedades. Ya... En este caso. Hay enfermedades que luego se... Se vuelven crónicas. Y entonces recomendamos dar... Este que es el... Rivermetrol. Este medicamento ya es el último que utilizamos. Pero es fuertísimo. Y ya con este sí. O se cura o se cura. Ya son los... Este... Pero nunca nos recomiendan usar este primero. Nos recomiendan usar... Paulatinamente como va iniciando la enfermedad. Si nosotros encerramos el gallo. En un cuarto... Oscuro. Pues el gallo se estresa. Porque no... No está bien. Entonces... Este medicamento. Este tipo de productos. Nos ayuda a que el gallo se relaje. Y es por eso que lo estamos ofreciendo. Yo creo que este es uno de los mejores productos que tiene Riverlab. Que es el cuarto final. Y este... Que hoy los ponemos a la venta. Y paulatinamente vamos a estar sacando promociones. Este... Hoy por ejemplo tenemos una promoción de que... En la compra de 500 o de mil pesos se les regala un pollo en una galli... O una polla. Ajá. Que por ahí nos está publicitando la peña gallística. Entonces este... Posteriormente vamos a estar haciendo este... Otro tipo de campañas... A lo mejor con descuentos de un 10, un 20%... De lo que los vamos a estar aplicando es aquí en Rancho Zamora.